Hola y bienvenidos. Yo soy David Griffin, si no me conocéis. Leslie McQuaid. Leslie es la cancelaria de nuestro orden y uno de los jefes del orden, como yo soy el emperador. Y Leslie entiende muy bien el español, pero lo habla más o menos. ¿De dónde estáis vosotros? ¿De dónde estáis? ¿Dónde estáis? Monterrey, México. Bienvenidos. En Oaxaca. Ajá, qué bien. Wow. Ayer tuvimos en la sección inglés, tuvimos como, ¿cuánto era? Trece, catorce países, ¿no? Sí. Increíble. Me impresionó. Muchas ciudades aquí, esta vez, hoy. Pues, hablamos un poquito de la práctica. Así que, dado que esta primera vez no tenéis preguntas, hablamos un poquito de la importancia de ciertas cosas. Pues, está bien que aprendáis las formas. Las formas son muy importantes. De los rituales, de los pentágramas, la precisión en la forma es importante. Pero más importante todavía es la energía. Es que hay que tener la energía atrás de tu magia, otra mente no va a funcionar nada. Sí. Es que es un poco como un arte marcial. O mejor, una de esas formas de arte que son entre arte marcial y arte espiritual, como el Tai Chi Chuan. El Tai Chi Chuan. Hay aspectos que se pueden utilizar. Y Qigong. Y Qigong también. Y Qigong también. Y, pues, pero especialmente con estos tipos de formas, la energía es fundamental. Sí. Porque si no tienes la energía, tu forma es muerta. Sí. Porque niente a informare. ¿Say it in English, please? Because there's nothing to power what you're doing. It's just, you know, you're just writing. Es porque no hay nada para dar carborrante a lo que haces. Es lo que dice que solamente estás escribiendo. Sí. Gracias. Ok. So, it's really important from the very beginning. Oh, disculpa. Me confundo porque estoy hablando en inglés contigo y en español con ellos. Sí. Ok. Es muy importante, especialmente al inicio, que entendáis esto. Porque si no contactáis esa fuente de energía que está adentro de ti y alrededor de ti, entonces no tiene sentido tu magia. Especially during, like, middle pillar, right? Especialmente, pues, es diferente. Es muy interesante porque los grandes tradicionales iniciáticos mundiales tienen unos aspectos en común y es muy interesante. Se puede entender el uno un poco con el otro porque dan importancia a cosas diferentes. Por ejemplo, aquí en el occidente, somos muy, muy adeptos en utilizar esta energía para la magia. Mientras en la tradición taoísta, ellos son mejor en utilizar esta energía por la curación, con la acupuntura. Ah, sí. Porque saben todos los nodos energéticos que están en el cuerpo astral y van curando, activando esos centros, esos nodos etéricos que hay en el cuerpo, el subte del ser humano. Muy interesante. Let's see. Yeah. Entonces, pero lo que yo quisiera decir es que tú hablabas del middle pillar, del palastro del medio. Ok, bien. Los dos rituales más fundamentales es el lesser banishing ritual of the pentagram, el BRP, no sé en español. El otro es el ritual del palastro del medio, middle pillar. Porque el middle pillar carga, da energía, carga con energía a tu cuerpo astral, tu cuerpo energético. Mientras tanto que el otro, el ritual de desvanacer de la pentagrama, es para limpiar, para purificar, para purificar tu ambiente y para purificar tu cuerpo astral. Entonces, en la tradición hermética decimos que todo es sol y coágula, todo es sol y luna. Ok. Y también se puede decir que todo es cargar y purificar. Toda la gran obra se puede destilar en dos cosas, cargar o calentar y purificar. Esas dos cosas, hay que cocinar y purificar. Hay que cargar y purificar. Así se crece el cuerpo energético de esa mañana. You know, this energy message is really important. There are so many neophytes. Yes. Do you want to say something about it and I'll translate for you? Yeah, you know, the most, the most important thing, I think, about doing the magic is learning how to tell when they're being effective, learning how to use your meat suit as an instrument to gauge the progress of the soul. Ok. Dice Leslie que, según ella, lo más importante en la gran obra es aprender a distinguir, a observar y saber cuándo estás progresando, cuándo la práctica va bien y que lo puedes notar en tu cuerpo mismo. Ella lo llama mitzut, que es un cuerpo físico, un modismo de habla. Right. Ok. This is crucial for the neophyte magician. Eso es muy importante, especialmente para el neófito. Because it is here in neophyte where you learn how to turn your physical body, your meat suit, into an instrument of change that your light suit uses. Ajá, 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 porque es aquí en el grado de neophyte, al inicio de la gran obra, que aprendes a utilizar tu cuerpo físico, tu cuerpo físico mismo, como una arma mágica para servir a tu cuerpo de luz, a tu cuerpo luminoso. A tu alma inmortal. Yes. And when you're practicing magic and you're moving energy. Y cuando practiques la magia y mueves la energía. You get movement of the physical body. You will get chill bumps. Vas a sentir este movimiento en tu cuerpo físico. Puede ser que vas a tener ceños físicos también, como esos pequeños, no sé cómo se dice en español, los granos que vienen cuando tienes frío, ¿no? All right, so we're going to do an experiment in activating your soul so that you can feel this energetic rush in your body. So you know what I'm talking about. Okay, pues quiere hacer un experimento, así que vas a sentir eso en tu cuerpo, así que tienes una sensación de lo que hablamos. We're going to tell you a little story and I want you to, in the chat, tell me how the story makes your physical body feel. Vamos a contar una pequeña historia y queremos que escribís en el chat las sensaciones que despierta esta historia en tu cuerpo físico. And then, Y después, I realized I was dreaming. Y pues, me realizó que estuvo soñando. Estuvo soñando que estuvo mirando una señora al televisor diciéndome que estuvo soñando. But it was strange because she didn't speak Spanish. Pero era extraño porque ella no hablaba español. I've never dreamt of someone speaking English before. No he soñado de alguien hablando inglés antes. This is a dream. Eso es un sueño. How do you feel? ¿Cómo se siente ahora? How do you feel? ¿Yo? Yeah. Despierto. How? Awake. Despierto. Yes. Do you tingle at all? Right now, I am tingling. Very, very hard. Ella tiene la sensación de su cuerpo astral mucho en su cuerpo ahora. Yo, al hogar, no. Yo estoy experimentando un momento de lucidad. Ah, sí, sí. For every person. Lucidad mental. Yeah. For every person, it is slightly different. Ah, sí, porque por ella, está notando, es normal. Sí. Por el nivel de desarrollo. Sí. Tú estás experimentándolo principalmente en el cuerpo físico, mientras yo en el cuerpo mental. Ah, sí. Ah. ¿Y tú? Eso es importante que entendáis ahora desde el inicio que lo que estás experimentando, estar aquí con nosotros ahora mirando la pantalla de la computadora y en esta situación juntos con nosotros es un sueño. La vida es sueño. Todo lo que nosotros experimentamos cada día tiene una continuación, pero el sueño va interroto cada noche cuando dormimos y entramos en otro estado de conciencia porque estamos viviendo en otro plano durante la noche que durante el día. Estamos aquí durante el día en el plano físico. En la noche estamos activos en el plano astral donde necesitas tu cuerpo astral. Tienes que aprender que desarrollarlo, separarlo de tu cuerpo físico y proyectarlo en la dimensión astral que es el mundo de los sueños. Eso es el primer paso de la gran obra. Sin esconder nada de vosotros. Necesitamos dormir. Dormiríamos si nos separamos. Right. Oh, this is very important. I think I know what you mean. I think I know what you're getting at. Let me take it for a second. Thanks. Eso mensaje es quizás el mensaje más importante que habéis oído en vuestra vida. Es cuestión de vida o muerte. Porque si estamos solamente en grado de ser conscientes en este nivel, este plano, el plano físico, ¿qué pasa contigo cuando mueres, cuando muere tu cuerpo físico? Si tu conciencia está completamente dependiente del cuerpo físico por su continuación, ¿qué pasa cuando duerme, cuando muere ese cuerpo físico? Así es. Pero una vez, una vez que logras despertarte, también si es solamente al plano sub del más bajo, más cerca nuestra, que es el astral, el mundo de los sueños. Entonces, si estás ya despierta a este nivel, cuando muere tu cuerpo físico, puedes continuar ahí. Puedes proyectar tu conciencia en este plano. Y si logras en esta vida, en esta encarnación, que es posible, sirviéndose de la magia hermética y la alquimía hermética y la magia rosa cruz, sirviéndose de la magia rosa cruz y la alquimía hermética, es posible completar la gran obra en una única vida. Y eso es no solamente lograr aseparar tu cuerpo astral y tu cuerpo mental de tu cuerpo físico, pero también tu cuerpo solar, inmortal, tu alma verdadera. que puede seguir también con su conciencia existiendo después de la muerte del cuerpo físico en los niveles y los planos útiles más altos que hay. Y eso sí es logable, sirviéndose de la magia rosa cruz y de la alquimía hermética. Con la muerte se pierde la conciencia personal, eso depende, eso es uno de los objetivos de la gran obra. Porque si tu conciencia es capaz de actuar solamente a este plano, el plano físico, ¿cómo vas a sobrevivir con tus memorias, con tu conciencia, con la esencia de quién piensas que eres cuando muere el cuerpo físico? Es que muere todo eso. Pero si tú eres activo ya en los planos útiles con tu conciencia, cuando tú puedes ya separar tu conciencia, separar tu cuerpo astral y proyectarlo en el astral y estar despierto en este nivel, pues cuando muere tu cuerpo físico sigues con todo, porque tu conciencia está ya ahí también. Es que es un salto. Así, así. Y lo mismo con el nivel solar. Es un salto. De aquí a allá. De así, así. La iluminación no es difícil. No con la gran obra. Entonces, la respuesta a tu pregunta era, ¿con la muerte se pierde la conciencia personal? Depende de tu estado de evolución y es por eso que la gran obra es tan importante. Si tú toda la vida no das importancia a nada más que tu cuerpo físico, entonces cuando muere este cuerpo físico, ¿qué tienes? Si todo es material, y ese es el gran problema que tiene nuestra cultura, porque no es que es malo dar importancia a los valores materiales, porque un espíritu sano en un cuerpo sano, lo malo es cuando no dan ninguna importancia, pero ninguno al aspecto espiritual en el sentido del aspecto del ser hermano y la capacidad de percibir en planos allá del físico. Pero, más altos, la conciencia suprema existe a nivel solar estelar, adentro de la luz mismo. Es un universo que existe mucho más rápido que este plano. Adentro de la luz mismo, a la velocidad de la luz. Y es posible vivir como energía pura estelar, ahí. Y esto es la libertad suprema. Oh, ¿algún ejercicio para poder estar más conscientes cuando dormimos y poder viajar conscientemente por ese plano? Ok, sí. Bien, Hilao. Eso, lo que estás buscando no existe. Y es que no es que hay ejercicios para hacer eso. Es más sutil que eso. Porque para despertarte en el astral, tienes que tener un cuerpo astral desarrollado. Tienes que tener sustancia astral. Y eso es lo que estamos haciendo verdaderamente con la magia Rosacruz de la Aurora Dorada. Estamos sirviéndose de estas técnicas que vienen de nosotros, de los Rosacruzes y los maestros herméticos. Y sirviéndose de estas técnicas para lograr coagular nuestro cuerpo astral bastante coagulado que se pueda separarlo del cuerpo físico y proyectarlo. Eso es la primera separación alquímica y la primera proyección alquímica, que es la primera fase de la gran obra. La obra al negro. Que termina en la alba. La obra al blanco. La primera iluminación. Que se logra pasando por la oscuridad de la noche. Ok. Pues, mira, muchísimas gracias de haber venido aquí y pasado su domingo aquí con nosotros. Y, pues, lo vamos a seguir así una vez al mes. Volvís la próxima vez, sí. Y miren un poco en los documentos que podés poder venir y preguntarnos en vivo. Ok. Ok. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.